¿Qué pasa, my bro? Yeah, 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 yeah En esta mierda saben que no lo complico Se venía a Sevilla para darle pescadito frito Ellos van a ver hermanos siempre con cojones Ahí está en vaca y este en vacaciones Semifinales yo te gano Voy a demostrarte, loco, que soy un veterano Yo soy Bobby Blackwood, aquí soy tu fin La versión madrileña de Yao Min El que el tío es clavado En esta mierda, loco, sé que siempre te he ganado Me toca contra un cabrón llamado el puto Suti Si te lo pongo en la cara, es un galleta cookie Mira como siempre he suelto En esta mierda, compadre, yo siempre vengo esbelto Y yo mamen, hermano, y suena todo perfecto Mi estilo como tu altura, ya mide dos metros Dicen que era el favorito de Madrid Ahora afloje un poco porque suelto a tu amicid Y yo mamen, hermano, y lo hago como quiero Es batalla de gallos, no pájaros, carpintero ¡Dale! Yo, 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 bien, bien El Bobby, el favorito, muy bien Vienes de Alicante, vamos a responder un poco ¿Sevilla apoyáis o qué? ¿Queréis minutos buenos? Bien, bien, bien Yo, esto es lo que te acosa Vengo pa' saltarte prosa Mira como yo vengo Sabes que ahora mismo te tiro en la losa Siempre dice ¡Hey yo, Bobby de Blackpool! Pero tiene toda la cara de un cerdito rosa Anda y que te follen, esto es lo que traigo Te voy a dar por culo, tú eres el tonto del barrio Sabes que te mando a Operación Triunfo Estamos en Sevilla y en la boca Dos morcillas de Burgos Anda y que te jodan, yo sigo Hoy vengo con estilo pa' acabar contigo En lo que hay, sabes que hoy el rap conserva su esencia La musculatura pierde ante la inteligencia Esto es lo que yo digo Porque ser rapero es mucho más que un ser vivo Se mete en el gimnasio, desarrolla musculatura Bueno, solo impotencia prematura Anda y que le den por detrás Viene el chuty, siempre le revienta Y la segunda le voy a destrozar ¡Tiempo! Dale ahí Bien, lo siento, chico Es desmemoria Dice que es un monstruo, será demoria Sabes que ahora mismo tú eres escoria Ha venido el madrileño a joder su trayectoria Esto es lo que yo traigo, esto es lo que digo Le voy a destrozar como a todo ser vivo Sabes que ahora mismo no me frena Le quitas el recurso de minutos y no vale nada la pena Lo siento, esto es lo que traigo Vengo pa' joderte y es estética Yo me cago en tu métrica, tu táctica Dinámica es estética Que chupe pollas para sacarme una réplica Sevilla en el aire Te demuestro que yo soy el puto freestyler Otro tonto que habla de mi nariz La suya metida pa' dentro Como un cerdo de angribeel Antes que le peten Cojo el micrófono y voy a machete Sabes que ahora mismo te dio el palo Teniendo el público al favor No puede ser tan malo Con chulería y suelta Te voy a apestar a ver qué haces en la respuesta Sabes que ahora mismo es suficiente Que lo intente mejor el año siguiente ¡Tiempo! ¡Dale ahí! Mavi de Blackwood siempre lo suelta Vamos a dejar la batalla más resuelta, ¿ok? Maniga Ah, ah, ah Ahora respeta mi minuto, loco No seas tan pardillo Si vengo al año siguiente Para que me hagas el pasillo No puede la musculatura contra la inteligencia Mavi de Blackwood siempre tiene más carencias En una puta batalla Siempre tiene más resistencia Imagínate esta Y tu cerebro tendrá más potencia Ahora que me vas a contar En estas mierdas, hijoputa Saben que lo le voy a revolucionar Me llaman Mavi de Blackwood El Rally Tidiga El cercito rosa se reserva en su postilga Y lo hago por su culo En esta mierda, compadre Saben que yo no soy el más chulo Nacemos siempre Segundo año Red Bull Mavi de Blackwood Saben que siempre le pega todo el pool Tengo que admitir Que este tío es muy bueno Pero tu cara no ¿Le han tirado quiero seno? Siempre yo lo hago En esta mierda, compadre Saben que yo no tengo halagos Mavi de Blackwood Marca siempre mi sextriz No he distinguido el micro Al lado de su nariz ¡Tiempo! Ay, yo Jurado What you got Show me Wow Chudi